hola chicas cómo están buen día bienvenidos nuevamente al canal gracias por estar aquí les quiero traer en este vídeo un review de estos nuevos colores de esta marca de madame glam me está me llegaron estos colores la verdad es que están bien hermosos ya yo traigo aquí unos puesto este rosita que muchas de ustedes me han preguntado qué color es ese que traía yo puesto en esta mano pues es este y voy a estarles mostrando cada uno de estos productos para que ustedes vean qué color es y recuerden que en la cajita de información aquí abajo les dejo un enlace de la página y les dejo un cupón de descuento por si gustan utilizarlo para que en la compra tengan un 30% de descuento este color es el de la esta es de la colección perfect de los colores perfect y este es un gol se llama perfect gol así es como lo encuentran algo que les he comentado de estos de estos geles es que me gusta mucho que traen en la parte de arriba el tono que es así es mucho más fácil para nosotros cuando vamos a ponerlo en una clienta saber que cuál es el gel que vamos a utilizar ya que son muchos parecidos pero de lo personal también me gusta ponerlos en los muestrarios y eso lo que vamos a estar haciendo yo aquí tengo mis base citas estas donde yo pongo los geles donde me gusta poner las muestras para que mis clientas vean los tonos cuando vienen a estas bases me gusta quitarle el brillo para que mi gel se adhiera bien a este plástico porque me ha pasado que si no le quito el brillo a estos plásticos luego el gel empieza a desprenderse y pues ya eso es pérdida de tiempo entonces vamos a quitarle el brillo a estos tips para poner las muestras de los geles nuevos que llegaron bien aquí ya les quite el brillo ahora vamos a estar aplicando el gel recuerden siempre mover sus geles para que si están asentados tenemos que moverlos bien para que todo todos los ingredientes adentro se vuelvan a mezclar porque si no luego el color o el aceitito que tienen se queda sentado hasta acá y no nos queda bien nuestro nuestra aplicación de gel así que siempre siempre vamos a estarlos moviendo para que salga bien parejita nuestra aplicación bien vamos a empezar aplicando este que lleva por nombre perfect gold vamos a aplicarlo ya saben que si van a hacer una aplicación en uña natural o en uña acrílica muchos lo trabajan así primero tienen que poner su base y enseguida poner el color este es un tono oro muy bonito miren es un oro con glitter muy muy finito se mira muy bonito y es un tono muy apto para ahorita la época que ya se viene otoño invierno estos tonos se van a estar utilizando mucho vamos a meterlo a curar la lámpara siempre me gusta darle dos capas a los geles para que quede bien esa es ese color en este yo me puse también dos capas este del efecto ojo de gato estos estos dos son el efecto ojo de gato vamos a dejarlo por último porque les voy a explicar otro pasito más ahí que les he compartido pero yo sé que hay muchas nuevas aquí en el canal y quiero explicarles cómo podemos aplicar este efecto ojo de gato vamos a poner este color es un perfect green les digo que la colección sacaron una colección que se llama así perfect y trae diferentes colores yo nada más encargue estos dos el amarillo y el verde y quiero que vean cómo ves cómo es que luce este verde la verdad este verde está súper pigmentado pueden ver ustedes aquí que con una una capa cubre perfectamente bien está muy muy bien pigmentado y me gusta cómo se maneja el gel quizás la cámara y se me desenfoca quizás en la cámara se mira como un verde pistache pero realmente es un verde oscuro miren ahí está muy bonito y como les digo estos tonos se van a estar usando para esta época que viene ya época de otoño invierno que ya pronto vamos a entrar y pues se van a estar utilizando mucho sus tonos este otro se llama este se llama este se llama honey déjenme acercar a la cámara para que vean el nombre porque lo tiene un poquito raro ese es el nombre de este gel es como un verde pistache diría yo un verde pistache un verde pastel se mira muy bonito este tono vamos a aplicarlo para que vean cómo es que luce y también viene bien pigmentado así que con una capa cubre perfectamente pero siempre es recomendable ponerle dos capas al menos que a su clienta les guste una sola capita miren este tono está bien bonito también bien ahora vamos a pasar con estos geles de efecto de gato porque les digo yo que se aplican diferente este es se llama tiene por nombre free spirit así aquí lo pueden ver free spirit y este otro este tiene glitter como pueden apreciar en este y este no este otro se llama cotton candy es el nombre que lleva y algo que les yo les he compartido en otros vídeos pero quiero decirlo aquí para las chicas no chicas y chicos nuevos que están en el canal es que el efecto de gato hay dos maneras que lo podemos aplicar una es aplicando una base en gel negro y la otra aplicando directamente el gel así como yo lo tengo aquí que lo tengo directamente ustedes van a ver la diferencia entre aplicando una base negra y la diferencia en aplicarlo solamente así muchos les gusta aplicarlo encima de una base negra porque resalta más el color la mayoría de los de los geles de efecto de ojo de gato resaltan más resaltan más cuando lo aplicamos le aplicamos un gel negro en la parte de abajo aquí vamos a estar aplicando este verde para que ustedes vean cómo queda este este gel verde en ojo de gato por eso es que también recomiendan mucho que los geles de ojo de gato se apliquen encima de un gel negro porque miren esto es un poquito transparente entonces estando encima de un gel negro resalta más el color este lo vamos a poner así y vamos a curar la lámpara y cuando salga en la segunda capa le vamos a poner el efecto en este otro vamos a aplicar el rosita para que así tengamos las dos maneras diferentes tengamos el rosita sin la base negra y tenga el rosita con su base negra porque créanme que se ve totalmente diferente así que aquí vamos a poner este rosita miren qué hermoso se ve si ustedes quieren aplicarlo así nada más también pueden aplicarlo así sin el efecto pero si quieren aplicarlo con el efecto pues se aplica de las dos maneras vamos a curar en lámpara aquí ya van saliendo de lámpara recuerden que estos geles se curan si con 35 segundos que uno los mete a lámpara con eso ya se cura pero siempre me gusta dejar los 45 segundos para más seguridad vamos a estarles aplicando la segunda capita para que vean miren estos dos tonos con una sola capa quedó pero vamos a aplicarle su segunda capa para mayor seguridad vamos a aplicarle la segunda capa para que vean cómo queda ya el color más más vibrante miren este tono oro qué hermoso está y brilla bien bonito también este ya quedó cubierto pero vamos a ponerle una segunda capa aunque con la primera queda ese ya va a ser la decisión de ustedes si quieren dejarlo solo con una capa de gel o decisión de la clienta pero a mí me gusta de ponerles dos capitas de gel miren miren con la segunda como queda de tapar la luz para que aprecien el color miren el color ese es el color que tiene está bien bonito bien ahora vamos a ponerle en este una segunda capa vamos a ponerle en este una segunda capa que también con la primera quedó bien pero pues pongámosle su segunda capa para que quede súper bien también les he comentado en los vídeos anteriores que les he hecho reviews de estos geles que este estos geles me encanta el olor que tienen porque despiden un olor a chicle hay unos geles que tienen más fuerte el olor que otros pero la verdad es que todos tienen un olor como a chicle vamos a aplicarle a estos otros también su segunda capa y vamos a ponerle ya lo que es el efecto vamos a ponerle el imán para que haga ese efecto de ojo de gato aquí está un imán es un imán el que sea el que ustedes tengan lo pueden conseguir en aliexpress lo pueden conseguir también en madangla donde ustedes lo puedan comprar miren qué bonito se ve este la línea también la pueden poner donde ustedes gusten más arriba más abajo horizontal vertical como ustedes quieran ponerla que hermoso se ve vamos a curarlo en lámpara bien aquí a este otro vamos a estarle aplicando él es el la segunda capa perdón vamos a ponerle su segunda capita y ya pueden ver que agarra un tono un poquito más fuerte ya no queda tan clarito como con la primera capa ya quedó segunda capa y vamos a hacer el efecto aquí vamos a ponerlo tengan mucho cuidado de no tocar el gel porque entonces lo vamos a dañar miren qué hermoso queda también qué hermoso está déjenme acercarles la cámara miren qué bonito está este tono también vamos a meterlo a curar a lámpara ok ahora vamos a ponerlo encima del gel negro como les digo que les da le da otro efecto y ustedes van a ver cómo luce diferente la tonalidad cómo el fondo negro le da otra tonalidad totalmente diferente estas son las dos maneras en que ustedes pueden aplicar estos geles ojo de gato y créanme que les van a quedar bien bonitas aquí vamos a ponerlo ya cuando ustedes aplican una base negra y encima van a poner el tono del ojo de gato no hace falta ponerle dos capas del gel de ojo de gato simplemente con una capa miren cómo queda totalmente diferente miren qué bonito se ve también me gusta bastante cómo queda así es como luce vamos a meterlo a curar a lámpara y ahora vamos a poner en el tono rosa para que vean cómo queda con el tono rosita cómo se ve la diferencia entre tener la base negra y no tener la base negra vamos a ponerle este miren cómo se ve totalmente diferente aquí toma como si fuera un tono vino y ahorita van a ver la comparación entre uno y otro vamos a curarlo a lámpara bien ya que salieron todos de lámpara vamos a estarle aplicando su top gel para darle ese brillo final ese acabado final a los geles vamos a estarlo aplicando lo metemos a curar a lámpara igual lo meto por 45 segundos 40 45 segundos y queda listo nuestro nuestra aplicación este top gel de madame glam también dice que no se necesita limpiar cuando sale de lámpara no deja capa de inhibición este tono verde está muy bonito me gustó bastante está muy lindo está muy muy bonito este tono verde y créanme que para otoño otoño y diciembre que vienen los los diseños para diciembre está muy muy bonito este tono y y y y y y y y y otro producto que también me llegó y quiero mostrarse los aquí este también es de madame glam y es el aceite para el área de cutícula esta no presentación que ellos tienen quiero mostrarles cómo es que viene así es la presentación que ellos tienen para el aceite que nosotros ponemos en el área de cutícula trae su goterito para que nosotros podamos aplicarlo miren así ya nosotros lo aplicamos en el área de cutícula e hidratamos esta lo que es toda esta zona el aceite tiene un olor a rosas huele muy muy rico a rosas este este aceitito que ellos tienen y se mira muy muy bueno así que vamos a estarlo probando van a estarlo viendo en los vídeos para que vean qué tal sale que tanto hidrata y me gustó el olor me gustó porque tiene el olor a esas rosas rojas huele bien bien rico también bien aquí ya salieron de lámpara aquí les voy a mostrar cómo es que quedan los colores miren así es como lucen estos tonos se ven muy muy hermosos bien diferente que se luce el ojo de gato ojalá si lo puedan apreciar como luce diferente con la base negra este es con la base negra este es con la base negra y estos son sin la base negra así es como queda están bien bonitos pueden verlo aquí pueden apreciarlo y estos tonos muy muy hermosos muy aptos este se puede usar en cualquier época y estos en época de otoño la verdad es que están bien bonitos espero que la reseña sea de su ayuda y como les digo ahí les va a estar apareciendo el cupón de descuento si gustan utilizarlo en su compra para que así se ahorren un dinero cuando compran este tipo de geles de la marca de madangla y aparte de geles tienen varias cosas madangla no solamente vende geles tiene también el diferentes artículos que ustedes pueden checar ahí en su página y pues me encantó el aceite para el área de cutícula que huele mucho a rosas está muy muy bonito el aroma huele bien rico y pues aquí les dejo este vídeo esperando que sea de su ayuda para las que les encanta este tipo de geles pues aprovechen el cupón de descuento así se ahorran un dinerito muchas gracias cuéntame en los comentarios cuál fue tu color favorito miren así es como luce ese rosita ojo de gato así es como yo lo tengo la verdad es que me encantó este tono está muy muy bonito yo lo puse sin base negra ustedes lo pueden poner con base negra o sin base negra es opcional de ustedes a mí me encanta así y así es como lo aplico muchas gracias por acompañarme en este vídeo que tengan un feliz día que dios me las cuide y me las bendiga siempre nos vemos hasta la próxima bye